¡Hola Cupcakers! Bienvenidos un viernes más al canal. Hoy vamos a hacer unos cupcakes de boniato o camote. Antes de empezar os recuerdo que en nuestro canal personal tenéis un vídeo tipo vlog de cómo grabamos esta y varias recetas más. Me encantaría que lo vierais. Dicho esto, seguimos con las recetas especiadas. Y en este caso os mostraré cómo hacer unos cupcakes de boniato con unos toques de naranja y canela. Puede que muchos de vosotros no sepáis qué es el boniato. Pero es seguro que si os digo que también se le llama camote, batata o patata dulce ya os suena un poco más. Ya sabéis que el nombre de algunos productos cambia según el país o incluso de la ciudad. Por aquí es muy común encontrarlos en esta época del año. Por eso me parece perfecto mostraros cómo hacer unos cupcakes con ellos. Así que si quieres saber cómo se hacen, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Lo primero que haremos será hornear los boniatos. Y para ello los ponemos sobre papel de horno en una bandeja y los llevamos al horno precalentado a 200 grados Celsius. En una hora y cuarto más o menos ya estarán listos. Aunque eso va a depender del tamaño de los boniatos. Una vez horneados los sacamos del horno y dejamos que enfríen un poquito antes de pelarlos. Cuando ya los podamos tocar sin quemarnos, los partimos por la mitad y les hacemos un corte en el lateral. Así les podremos quitar la cáscara fácilmente con la ayuda de una cuchara. Una vez tengamos solo la pulpa del boniato, con un tenedor la aplastamos bien hasta obtener un puré. Como veis el tipo de boniato o camote que he conseguido aquí en España es de color naranja. Pero yo recuerdo que en Ecuador habían unos de color morado. Y os cuento esto para que no os preocupéis, ya que independientemente del color podéis utilizar los boniatos que encontréis para esta receta. Hecho esto pasamos a los ingredientes que necesitamos para hacer el bizcocho. Harina de trigo común todo uso, mantequilla sin sal, leche, azúcar moreno o mascabado, huevos, puré de boniato o camote, ralladura de naranja, polvo de hornear o levadura química, una pizca de sal y opcionalmente canela en polvo. Si queréis podéis omitirla de la receta, aunque personalmente me encanta el toque de sabor que le aporta el cupcake. En el bol de la batidora ponemos la mantequilla a temperatura ambiente junto al azúcar moreno. Y batimos durante unos 5 minutos a velocidad media alta para que se integre todo muy bien. El azúcar moreno nos ayudará a que el bizcocho quede aún más jugoso y con un sabor un poquito acaramelado. Pero si lo preferís lo podéis sustituir por azúcar de caña o panela molida. O directamente por azúcar blanco normal. Pasados los 5 minutos batimos un poquito cada uno de los huevos y los añadimos de uno en uno. Siempre esperando a que se integre antes de añadir el siguiente huevo. Así conseguiremos que la mezcla quede bien ligada. Aunque también es muy importante para que la mezcla no se corte que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. Ahora añadimos la ralladura de naranja y dejamos que se mezcle un poquito más. Hecho esto sobre un colador de malla fina ponemos la harina de trigo, el polvo de hornear y la canela en polvo. Damos unos golpecitos al colador para tamizarlo todo junto y evitar grumitos en la masa. Ahora añadimos también la pizca de sal. Y batimos a la velocidad más bajita que nos permite la batidora. Así no desarrollamos el gluten de la harina y tendremos unos bizcochitos súper esponjosos. Cuando ya no veamos restos de harina en la masa añadimos la leche poco a poco. Y terminamos la masa añadiendo el puré de boniato que hicimos al principio. Dejamos que se mezcle bien durante unos segundos y ya tendremos la masa lista para rellenar nuestras cápsulas o capacillos. Yo utilizo cápsulas de tamaño estándar que miden 5 centímetros de diámetro en la base, 7 centímetros en la parte superior y 3,5 centímetros de altura. Como veis las relleno con una cuchara para helados porque así es mucho más sencillo rellenarlas todas por igual. Y aquí os recomiendo que nunca sobrepaséis los 2 tercios de capacidad de cada cápsula para que la masa no se desborde durante el horneado. Hecho esto lo llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador. Estarán listos en unos 25 minutos. Pero como siempre os digo esto depende de cada horno. Por eso lo mejor es pincharlos con un palillo antes de sacarlos del horno para verificar que están completamente hechos. Recién salidos del horno los dejamos reposar durante 5 minutos sobre una rejilla sin sacarlos de la bandeja. Ahora es muy delicado sacarlos y se podrían dañar así que mejor los dejamos reposar un ratito. Pasados los 5 minutos veréis que aún están calientes pero debemos sacarlos ya de la bandeja. Eso sí con mucho cuidado de no quemarnos. Y los dejamos directamente sobre la rejilla. Así no crean humedad en la base y la cápsula no se despega del bizcocho. Ahora sí los dejaremos enfriar por completo antes de decorarlos. Para hacer el frosting necesitamos azúcar glass también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor. Mantequilla sin sal y queso crema tipo Filadelfia o Finlandia. Ponemos la mantequilla a temperatura ambiente en la batidora y la batimos a velocidad alta durante 3 minutos. En este tiempo la mantequilla se pone más blanquita y esponjosa, perfecta para hacer una crema aereada pero consistente. Una vez lista sobre un colador ponemos el azúcar glass y lo tamizamos para evitar grumitos en la crema. Y ahora os recomiendo mezclar un poquito a mano para evitar que el azúcar salga volando. Después lo batiremos nuevamente durante 3 minutos a velocidad alta. Pasado este tiempo paramos la batidora y añadimos el queso crema frío. Y nuevamente ponemos la batidora a velocidad alta pero esta vez batiremos tan solo durante 2 minutos más. Es muy importante que el queso crema esté frío para que el frosting quede consistente. De lo contrario quedará ahogado y la decoración no se verá tan bonita. Pasado este tiempo tendremos un frosting de queso muy esponjoso y consistente. Perfecto para decorar cupcakes o pasteles. En este caso utilizo la boquilla o duya 2D de la marca Wilton para hacer un copetito en la parte superior de cada cupcake. Ya veis que es una decoración súper sencilla pero que queda muy chula. Después seguimos la decoración con dos hojitas de fondant y una rosa que también es de fondant y es súper fácil de hacer. En la cajita de información de este video os dejaré el enlace directo donde os muestro cómo hacer estas rositas. Y de este modo ya tenemos listos nuestros cupcakes. Ahora como siempre me voy a comer uno para comprobar lo esponjoso y rico que está. Pero antes retiramos las cositas de fondant ya que aunque son comestibles yo personalmente prefiero utilizarlas solo para decorar. Lo primero es verificar que la cápsula se despega fácilmente y que el bizcocho no se desmorona. Y ahora veréis de primera mano lo esponjoso que ha quedado nuestro cupcake. De sabor está delicioso. Y os cuento que el boniato le da una textura muy rica. Y junto a la canela y la naranja queda una combinación espectacular. Si queréis podéis hacer otro tipo de frosting. Pero ya os digo que este de queso le va genial a estos sabores. Os lo recomiendo. Y ahora vamos a ver a los cupcakes que entran en el salón de la fama de hoy. Si queréis entrar ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones. Sammy nos muestra la tarta selva negra que hizo para su cumpleaños. Muchas felicidades. Sonia ha hecho los cupcakes de zanahoria. Espero que los hayas disfrutado tanto como nosotros. Andrés nos muestra su tarta frecie. Una tarta que me encanta que hagáis porque está deliciosa. Y Melda y Luigi nos mandan una foto de su volteado de piña. Un bizcocho que sin duda no me cansaría de comer. Y por último Camila que nos muestra su cheesecake de limón. Se ve realmente apetecible. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas. Y que sepáis que ya estáis en mi salón de la fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este video. Nos vemos el martes con una nueva receta. Hasta pronto Cupcakers.